Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Rally Fury, yo soy Marco Antonio, como siempre espero de que todos se encuentren muy bien, nos vamos a la sección de solo un jugador, en donde recuerden amigos de que en el anterior video corrimos con el Taipan de la clase S y hoy lo hacemos con el Auriga, entre sus características podemos decir de que el Auriga es un coche equilibrado, eso sí sus puntos débiles viene a ser la aceleración y el turbo y entre sus fortalezas viene a ser su manipulación y su muy buen motor, para probar estas características nos vamos a la sección de carrera, hoy nos toca correr en una de las pistas de los cañones del desierto y he estado viendo de que me conviene correr en la pista 3 en la zona de clasificación ya que tengo que saltar 120 metros y tengo que llegar 20 segundos antes para completar este nivel, así que sin más que decir amigos nos vamos a la carrera, pero antes nos vamos a la sección de neumáticos para equipar unos neumáticos superiores comenzamos amigos hicimos recargar el turbo se recarga cada que hacemos un derrape para que lo tomen en cuenta huy no no no, uy por dónde me voy ahora yo creo que va a ser por acá nomás me agarró si mi turbo Vamos a ver si podemos amigos Lo logramos, 126 metros Estamos consiguiendo una estrella Uy no, 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 me pasé, me pasé Tengo que reconocer amigos de que en estas pistas no soy muy bueno Me estoy pasando otra vez Afortunadamente amigos logramos completar el nivel de la pista 3 en la zona de clasificación Y ahora nos vamos a la tienda de neumáticos para repararlos Ya saben amigos, si utilizan unos neumáticos superiores o para la nieve Pueden repararlos mediante créditos o mirando un anuncio Una vez reparados nuestros neumáticos nos vamos a la sección de multijugador Vamos a esperar la señal para conectarnos Ojalá sea una buena señal 114 le voy a dar actualizar Vamos a ver si baja un poco ese número 116 más bien aumentó Le voy a dar actualizar nuevamente Ni modo amigos, no baja de 114 Así que de todas formas nos vamos a la carrera Comenzamos amigos Como siempre En los inicios es bastante caótico Uy no 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 La verdad que no puedo controlarlo Uy no, otra vez No puedo controlarlo muy bien El coche En bolo ese Uy no 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 Por la equivocación del otro competidor Estamos de primeros Vamos a ver si puedo mantenerlo Vamos a ver si puedo mantenerlo No no pude agarrar el turbo No 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 La verdad que no puedo controlarlo amigos Se me hace complicado Y parece que vamos a llegar de primer lugar Si Y bueno amigos hemos llegado a la parte final de este nuevo video de Rally Fury En esta oportunidad corrimos con el Auriga de la Clase S Un coche que se destaca por ser bastante equilibrado Eso sí, entre sus puntos positivos viene a ser su excelente motor Espero que el video les haya gustado Y que también les haya servido de algo Y ya saben amigos Si quieren apoyarme Denle me gusta a este video Y no olviden suscribirse a mi canal Sin más que decirles Me despido Yo soy Marco Antonio Como siempre espero de que todos se encuentren muy bien Nos vemos en un próximo video Chau